La hermandad de Nuestro Santísimo Padre Jesús Nazareno de Huesa se prepara para conmemorar el 250 aniversario de este paso procesional el próximo 24 de febrero. Se ha presentado el cartel conmemorativo de la función eucarística del 250 aniversario de la hermandad de imagen titular de Nuestro Santísimo Padre Jesús Nazareno. La imagen del Nazareno de Huesa está datada en el año 1774, dato que se conoció de forma accidental al intentar reparar una fractura de la cabeza y encontrar un pergamino en la cuenca de uno de los ojos en el que se detallaba que era del imaginero Luis Gómez y realizada en ese año. La verdad que nos supone un gran orgullo porque celebramos el 250 aniversario de nuestro Nazareno del pueblo y la verdad que llevamos muchos años, yo por ejemplo llevo muchos años de hermana, de costalera y claro pues celebrar este 250 aniversario pues nos supone un gran orgullo y el pueblo pues espero que también. La verdad que aquí la gente con el Nazareno pues la verdad que tiene mucha devoción y esperemos que todo salga bien ahora el 24 de febrero con el permiso de nuestro obispo de Jaén que nos ha costado un poquillo pero lo hemos conseguido y esperemos que todo salga bien y que el pueblo asista. La función eucarística conmemorativa tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Cabeza de Huesa para después sacarlo en procesión con el estreno de algunas novedades como la nueva cruz arbórea y el acompañamiento en esta salida extraordinaria de la banda de cornetas y tambores la expiración de Quesada. Llevaremos a cabo una salida extraordinaria en la que nos acompañará una nueva túnica que ha sido donada por una hermana en honor a su hermano difunto que tenía mucha devoción por este nazareno y por una nueva cruz de arbórea una nueva cruz de arbórea que se lo va a incorporar también y nos acompañará una banda de cornetas y tambores de Quesada muy conocida por su larga trayectoria. Será también un homenaje a uno de los hermanos de la cofradía cuya muerte repentina conmocionó a todos. También era una persona que muy devoto del nazareno siempre era el primero para todo incluso con el nazareno como con las demás hermandades siempre colaboraba con todo el mundo. Entonces este año en la extraordinaria dedicaremos unas palabras hacia él, le pondremos un lazo negro en símbolo de luto y nada, esperemos que salga todo bien y ya está y un beso al cielo para Jesús. Gracias. 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 Gracias.